Luego de cinco meses secuestrado y en poder del ELN, fue rescatado en área rural del municipio de Convención el líder social Celiar Martínez García, quien permanecía privado de su libertad desde el 8 de septiembre del año pasado, cuando fue plagiado en el corregimiento San Pablo, municipio de Teorama. El rescate se logró mediante labores de inteligencia realizadas desde el momento que se conoció de su desaparición, lo que permitió a las tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano establecer el sitio exacto donde lo tenían en cautiverio. Según las primeras informaciones, al parecer el líder comunal fue secuestrado por presuntos integrantes de la compañía Héroes del Catatumbo del ELN y posteriormente entregado al frente Camilo Torres Restrepo del mismo grupo armado.